Yeah, soy Angus Frey, el paladín oscuro Hoy vengo a hablar de Candy Candy, que son tan duro Te crees que es para niños pero no sabes nada De esta puta serie es más épica que una espada Candy Candy, que cabrona eres tú Una niña huérfana pero con más cojones que tú Desde el orfanato hasta la maldita colina Candy se enfrenta a todo, esa niña no se orina Perry, Anthony y esos cabrones más Todos detrás de Candy, ella no se deja pisar Sufre, pelea pero nunca se rinde Candy Candy, eres más jodida que el viento que no miente Candy Candy, eres una cabrona pura Pasaste de todo y no te fuiste a la locura Angus Frey, te celebra con todo respeto Eres más fuerte que cualquier amuleto Esa puta Eliza, ¿quién se cree? Siempre jodiendo a Candy pero nunca la ve Candy sigue adelante con una sonrisa en la cara Mientras Elisa y su hermano se quedan en la vara ¿Qué me dices de las malditas lágrimas? Candy las llora pero sigue firme en la trama El amor, el dolor, todo a la vez Candy cabrona, siempre te mantienes de pie Candy Candy, eres una cabrona pura Pasaste de todo y no te fuiste a la locura Angus Frey, te celebra con todo respeto Eres más fuerte que cualquier amuleto Huerfana y solitaria pero con alma de acero Candy, eres una cabrona de puro esmero Nada te tumba ni el puto destino Sigues luchando, ese es tu camino Anthony se fue el carajo, que putada tan jodida Pero Candy sigue viva, su alma está encendida Terry la quiere pero es un cabrón también Candy no se doblega, sigue más bien No importa la mierda que le pongan enfrente Candy, Candy, siempre es más fuerte Soy Angus Frey y te lo digo claro aquí Candy, Candy, eres la cabrona reina que vi Candy, Candy, eres una cabrona pura Pasaste de todo y no te fuiste a la locura Angus Frey, te celebra con todo respeto Eres más fuerte que cualquier amuleto Así que aquí lo tienes Candy, Candy, la más chingona En un mundo de mierda, tú eres la campeona Soy Angus Frey y te lo dejo bien claro Candy, Candy, eres una puta leyenda, no hay reparo Así que aquí lo tienes Candy, Candy, la más chingona En un mundo de mierda, tú eres la campeona Soy Angus Frey y te lo dejo bien claro Candy, Candy, eres una puta leyenda, no hay reparo